En primer lugar, vamos a leer a Chávez Nogales. Chávez Nogales, quienes hayan podido leer, por ejemplo, La Ciudad, su visión de la Sevilla es tan distinta a la que estamos acostumbrados a ver, es tan diferente en algunos aspectos, que merece la pena leerlo con detenimiento. Quien más ha estudiado la obra de Chávez Nogales es precisamente Maribel Cintas, a la que solicito, por favor, que comience esta lectura. Adelante. Buenas tardes. Gracias. De La Ciudad. La forma de envejecer del sevillano. Desgraciadamente carecemos de ancianidades venerables. El ciclo de la vida pocas veces llega a cumplirse y la ciudad es pródiga en niños, prodigio y hombres pueriles. El sevillano da la impresión de un hombre eterno. Razones atávicas, misteriosamente atávicas, determinan su plenitud aún en la mayor ignorancia. Un absoluto olvido de sí mismo promueve la sensación de perpetuidad y las generaciones se suceden rápidamente sin dejar jalones diferenciados de su paso, sin juventudes, sin plenitud, sin vejez. No tenemos ancianos. Son los nuestros unos viejecitos pintorescos, a lo sumo, faltos de espíritu sereno, nunca ecuánimes, llenos de vejez, pero jamás de ancianidad. Este afán de vivir todas nuestras horas, esta sucesión cinemática de requerimientos emocionales que la ciudad nos brinda, nos hace caminar al no ser con los ojos cerrados. En la fuerza de querer anular el destino, lo deformamos, lo descomponemos con nuestras visiones de triunfos. Y esas torsiones, ese no querer saber, engendra el dolor de la ciudad, la tragedia de nuestra inconsciencia. Alguna vez nos miramos a nosotros mismos y la angustia nos atenaza. ¿Qué ha sido? ¿Qué será? El destino bárbaro surge avasallador. Nuestra alma se llena de una amargura imponderable y en ese momento es cuando lloramos abrazados a una guitarra el fracaso de nuestra existencia. Así como hay pueblos que viven únicamente preparándose a morir, al nuestro se le va la vida disponiéndose a vivirla. Vamos viendo girar los soles sobre nuestras cabezas, cada vez más maravillados, como si no hubiese un momento en el que el sol ha de girar. Y nosotros no hemos de verlo quebrarse en nuestras torres y explotar y explotar en la cal viva de nuestras paredes. Nadie aprende a morir porque nadie ha envejecido. La existencia es un encantamiento que se rompe brutalmente en la hora definitiva. En nuestra ciudad la muerte es siempre un asesinato. La ciudadanía sevillana, la gente de los barrios, la gente netamente sevillana, tiene un alto sentido de ella misma. Ausentes de toda reflexión, se producen casi exclusivamente por un secreto instinto de ciudadanía y saben vivir su buena media docena de sensaciones y sin ningún pensamiento. Plenamente conscientes, sin embargo, de una trascendental misión para la que en lo íntimo se suponen predestinados. ¿Qué misión es esa que salva al ciudadano iscalense de su tremenda ignorancia? ¿Qué puede moverles al parecer conscientes que no es la consciencia? Intuición, gracia, atavismo, religión. Es la ciudad. La ciudad que les infunde su espíritu sabio. La ciudad, la única preocupación formal de estos hombres despreocupados que de su despreocupación hicieron norma. Hay un certero instinto, una misteriosa potencialidad crítica que sin ser precisamente el pensamiento destruye las ficciones y burla todos los artificios demoníacos conservando a todo trance, aún en el negro trance de la ignorancia, la elevación espiritual de los ciudadanos, su predisposición a una misión providencial no determinada. Es la ciudad, siempre la ciudad, inalterable y única a través de las generaciones. El sevillano oculta siempre un poco avergonzado su primitivismo emocional y con su criticismo congénito desintegra a cintarazos de ingenio cuantas complicaciones espirituales le vienen de fuera. La ciudad que vive sentir y operar sin operar sobre lo que se siente y piensa. Vicios y virtudes del mediodía no hablemos de nuestros vicios son los mismos de todo el mediodía hablemos de nuestras virtudes cívicas y de esos parásitos de virtudes que en ocasiones llegan a ser lo dominante en nuestro espíritu. No se yerra y se peca en la ciudad tanto por vicio propiamente dicho como por falsa interpretación de la virtud. En las más sanas virtudes cívicas aparece, florece rapidísimamente una terrible flora parasitaria que acaba por desnaturalizar las más puras ideaciones y así el patriotismo, el amor a la región, el culto a la ciudad y así la ciencia sustituida por el axiomatismo, el trabajo por la rutina, la gracia por el gracioso. Repasar la historia de Sevilla es repasar la historia espiritual del mundo porque su alma estuvo siempre abierta a todas las sugestiones sin prejuicio de pervertirlas y desnaturalizarlas a su antojo de ahí tanto parásito de virtud. Aberraciones hubo formidables, vicios tremendos adquiridos colectivamente que llegaron a ser vergüenza de la ciudad pero siempre aparecieron con formas de virtud como floración parasitaria de recios troncos morales. Cierto que la adulteración, el enviciamiento de las grandes teorías al ser llevadas a la práctica es universal pero en ninguna parte esa adulteración, ese proceso degenerativo subsiguiente a la aplicación de las ideas tiene una tan desconsoladora precipitación. Tal vez sea achaque de todo el mediodía, ese desvirtuar y corroer todas las elaboraciones ideales pero Sevilla ha conseguido con su eterno desintegrar una verdadera y lamentable definición de su modo de ser. Parásitos del virtuosismo sevillano es la sistemática exaltación de la gracia aún de la gracia de los invertidos que por sevillana elogiamos. Parásito del patriotismo es nuestra imponderable patriotería de tonadilla. Parásitos de nuestra conciencia son muchos de los que titulamos nuestros hombres conscientes. Parásito de nuestra esplendidez tradicional es el tipo del rumboso y parasitaria de viejas normas o normas extraídas es, por desgracia, en los más de los casos el cultivo de las letras y las artes hispalenses. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos